Y así suena Pero ya esta minera se formó el rumbón Pero ya esta minera se formó el rumbón Listo se hagan rumbo, se formó el rumbón Listo se hagan rumbo, se formó el rumbón Pero muy pronto la fiesta va a empezar Y a las parejas se deben de formar Listas las trompetas, flores continuarán Lista la bazooka, pronto sonará Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Sabor, muévete mija, rico, 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 rico Y llegamos, seguimos, y nos quedamos bailando ¡Renzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Piecesito, piquecito, piquecito! ¡Mar! Y dicen que todas las noches la chica sale a caminar por la calle Y todos los chicos del barrio se mueren por bailar con ella Y cuenta que cada que paso otros muchachos van con ella del brazo Pues todos los chicos del barrio se mueren por bailar con ella Yo quiero ser el que siempre está junto a su boca al despertar Que por las noches conmigo quiera soñar Yo quiero ser de aquella mujer que por las noches quiero tener Para bailar pegados y pa' changar Ven mami, que te quiero, no te vayas, que me muero Dame un beso, ya no puedo más Ven mami, que te quiero, no te vayas, que me muero Dame un beso, ya no puedo más ¡Ajá! 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 ¡Y échalo pa' acá! ¡Échale! Que me toquen la cococha Lo que quiero es pa' changuear Que me toquen la cococha Lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que quiero es pachanear Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Y tócala, tócala, tócala Suave Que me toquen la cococha ¿Y yo por qué? Pero si a mí no me gusta eso Ay, pero con la bazooka igual y si me animo ¡Ja, ja, ja, ja!